El que te trajo al despatx Y luego te llevaba al despatx y ahí empezaba. Sí, claro, tenía un pestillo, cerraba y pasaba lo que pasaba. Aquello que se te va a la cabeza y ese día pues iba con la intención de matarlo. La familia ve aquí y por lo que tenemos entes, la gente que está aquí crida el Benítez en un despatx y ahí el Benítez confesa. No, es así. Confesar es una palabra muy fuerte. Lo que hace es reconocer que ha pasado algo. Y estoy en Capaterrada, la población del Benítez. Estamos hablando de masturbación, estamos hablando de felación, estamos hablando de penetración, estamos hablando en el fondo de violación de niños que tienen edad entre 6 y 14 años durante 40 años consecutivos entre los colegios. Esto es... un crimen en serie. Sí. Hola. Sí, hola. Aquí. Sí, sí, miro. Cuando tú digas como son. Sí, espera, encara no. Aquí. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video